hola buenas tardes soy elisa y hoy pues vamos a ver la siguiente parte del vídeo mira así como ya lo llevo he ido aumentando aquí como habéis visto en el primer vídeo aumentando los pares y he ido haciendo torchones a la vez los he dejado aquí porque tenía que hacer la filigrana y entonces hemos llegado a una parte tanto a la derecha como a la izquierda en el que la filita de torchones que veníamos haciendo hacia acá se acaba en este punto con lo cual vamos a ver cómo lo hacemos porque a la vez que se acaba en este punto le damos sus dos vueltas que ya las tiene dada hacemos este puntito de aquí y a la vez sale para hacer esta filita de aquí de torchones bueno vamos entonces abrimos esto quitamos este alfiler el punto de lienzo y lo volvemos a poner donde estaba este sigue para hacer el pie y este ya sale para hacer todos estos torchones pues vamos a hacerlo dos vueltas y aquí desde que ya les venía dada y hacemos ponemos nuestros filers espero que os vaya gustando como está quedando uno y dos dos vueltas y aquí estoy con este que se giran y aunque ya le tenga la vuelta pues se ponen más vueltas para girar y hay que comprobar las vueltas uno y dos y punto de lienzo que es cruz vuelta cruz el tercero tiene ya dos vueltas y aquí y aquí dos vueltas y cruz vuelta cruz y aquí lo dejo aquí lo dejo porque este continúa aquí haciendo este puntito y ya pues para hacer la araña entonces ahora tendríamos que venirnos aquí otra vez y hacer el pie vamos a poner esto para un lado punto de lienzo punto de lienzo de cruz vuelta cruz con todos vamos a poner esto al final y punto de lienzo de cruz vuelta cruz y aquí miramos a ver si que nos hace falta de meter alguno o que nos hace falta aquí en concreto nos hace falta de meter uno porque como veis esta fila es la que llega aquí pero aquí tenemos que meter uno porque viene para acá para hacer esta fila de aquí y aquí aquí no metemos nada porque es que metemos este y hacemos esta fila de aquí aunque ahora voy a devanar un par de bolillos que no lo tengo devanado y continuamos ya lo tengo devanado y he puesto aquí en un auxiliar y ahora pues hacemos el punto de lienzo cerramos y quitamos el auxiliar y ya tenemos este para hacer toda esta finita de torchones con lo cual ahora lo que queda es volver a hacer pie quería más que nada eso que vierais pues que hacíamos cuando llegáramos a esa punta a esa puntita donde tropieza digamos el par que viene haciendo la filita de torchones y entra en el pie que a la vez sale que veáis que a la vez sale así que continuamos haciendo nuestro pie aquí y aquí y en el otro lado exactamente igual ahora mismo he llegado a un punto donde que tiene que entrar donde tiene que entrar ese par de bolillos aquí vamos a continuar y vamos a ver aquí aquí ahora mismo pues no tenemos que ni ver ni ver ni ver ni ver ni ver ni ni ver 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 ni y vamos a hacer esta parte Bueno chicas, no sé cuándo veréis, chicas y chicos, no sé cuándo veréis este vídeo pero tengo que decir que ahora mismo estamos en feria Bueno, la feria empieza creo que hoy es miércoles Pues creo que mañana, mañana, sí, mañana empieza la feria Así que ya estamos en feria por aquí Bien, pues ahora aquí tendríamos que esperar a hacer este torchón Y aquí vamos a dejarlo aquí en espera Y vamos a hacer con el par que salió antes Que le añadimos Y el par que está pues aquí Vamos a ver A ver, si es este Este no es Este tampoco es Este de aquí Bueno Pues Con este par Dos vueltas a cada par Y Cruz vuelta cruda Y pondríamos aquí Bueno, ponemos nuestros fideos Dos vueltas Y cruz vuelta cruda Y ahora pues Cogeríamos el siguiente Que es este Y iríamos haciendo Todo lo que nos vayamos encontrando Todos los torchones Que vayamos teniendo pares Que todos estos son los pares Hasta aquí Que nos va llegando Aquí Y así Vamos a continuar Entonces Ahora mismo Este par Entraría aquí A este Dos vueltas Y entra Igual que el anterior Que entraba en el pie Y a la vez salía Y este Sale Este Va a hacer Todo el pie Y este A dos vueltas Dos vueltas Y ya Va haciendo torchones Veis Bueno Pues esto es así Y así que yo Ahora me voy a quedar Haciendo este trocito Y luego ya Nos vamos a ver Para hacer un poquito De aquí Esta parte No lo vamos a ver Porque ya Vamos a ver Esto que estaba más cerca Se veía mejor Desde esta postura Y pero esto es exactamente Igual Que aquí Bueno Pues ya hizo este trocito De aquí Y ahora vamos a continuar Con El filigrana Ya tenemos que Coger Ir cogiendo los pares Estos dos Primero Aquí No le damos dos vueltas Después del alfiler Este lo voy a dejar aquí Y vamos haciendo Voy a ir haciendo Todo el borde Primero Las vueltas dadas Hay que asegurarse Porque Como dije antes A veces Giran Y tiene más vueltas De la que tiene que dar Y yo ahora mismo Ya le iba a dar Dos vueltas Después del alfiler Porque tengo la costumbre De los cachones Y es que Eso El hábito Hace mucho La costumbre Uff Ya otra vez Iba a dar la vuelta Ya Todo el borde Hace mucho Muy bien Y ya Tiene más vueltas Bueno pues me voy a quedar haciendo todo el chonadito y ya nos vemos cuando vaya a ir a la zona central. Bueno pues ya hemos llegado al dibujito que se hace a finigrana, un punto de finigrana y lo estoy haciendo a medio punto porque a mí realmente este punto me gusta a punto de lienzo pero por hacerlo diferente pues lo estoy haciendo a punto medio y lo hago del siguiente modo, cojo el par, cruz, vuelta, cruz y en el rombito que se forma en el centro pues le pongo el alfiler y ya está hecho ese punto, dos vueltas para el siguiente y lo dejo aquí y ahora voy a hacer todo este lateral porque a mí me gusta, bueno voy a hacer primero este puntito pero luego yo voy a hacerlo así en el lateral, todos los puntos que me voy encontrando del lateral lo voy haciendo aquí, aquí un punto de lienzo, punto cruz, vuelta, cruz y lo pongo el alfiler en el centro de este punto que se forma un rondito y aquí, dos vueltas acá a par y ahora ya pues hago este y vamos a terminar el primer punto de filigrana, aquí y dos vueltas, voy a hacer también este de aquí, este punto y ya no voy a coger más el lado derecho para ir sobre el lado izquierdo, me pongo aquí, y dos vueltas y ya esto lo voy a abandonar porque voy a hacer todo el lateral izquierdo, pues este y con este, cruz, vuelta, cruz, después de dar las dos vueltas que yo ya la dejo dada y ya no tengo que hacer nada, entonces ahora en el centro, eso es igual que hacer medio punto, alfiler y otro medio punto, el ponerlo en el centro, y a mí bueno como estaba diciendo a mí el que me gusta más es a punto de lienzo, pero para hacerlo diferente, para que vierais como lo hacemos, como lo hago yo, pues he decidido hacerlo punto medio en esta ocasión, bueno, pues como ya veis, cruz, vuelta, cruz y el alfiler en el centro del rombito que se forma, y dos vueltas, voy a coger este, el par de la derecha, y cruz, vuelta, cruz otra vez, y lo mismo, en el rombito que se forma, y dos vueltas y lo dejo, y ahora aquí voy a hacer, dos vueltas, cruz, vuelta, cruz. Es muy cómodo dejar las dos vueltas dadas porque ya sabes que no se te va a confundir con ningún otro par, en esta ocasión no se confunde pero bueno tenemos más pares y más otro tipo de punto puede ser, cruz vuelta cruz y el rombito del medio, que os cuesta a buscar ese rombito del medio, bueno pues entonces hacéis medio punto, ponéis alfiler y otro medio punto, que es lo mismo, y aquí igual cruz vuelta cruz después de haber dado las dos vueltas que ya yo las tengo dadas y ponemos aquí nuestro alfiler y dos vueltas entonces este par ya sale para hacer esta filita de aquí, el anterior también sale para hacer esta filita de aquí de torchones y ahora aquí pues vamos a, este lo dejamos y este también lo dejamos y ahora hacemos, coge este par de aquí cruz vuelta cruz y cogemos nuestro alfiler en el centro, a mí me lo enseñaron, me lo enseñaron de esta forma de ponerle el alfiler en el medio y la verdad que me viene muy cómodo, es más rápido también, aunque a mí por rapidez no me importa porque yo le he hecho el tiempo que me ha que echarle pero, uy tengo que ir mi grande pero me, es que tal como te lo enseñé del principio, es como más, luego lo haces tú más cómodo, te gusta más, no sé las enseñanzas primeras, la verdad que son siempre para una de las mejores, cruz vuelta cruz y ya este también sale aquí un par para hacer la siguiente filita de torchones y ahora aquí pues con este hacemos nuestro cruz vuelta cruz y aquí hay cruz y dos vueltas y este también sale para hacer esta filita de torchones y ahora este abandonamos y cogemos los dos de arriba cruz vuelta cruz aquí y las dos vueltas y este abandono lo dejo aquí y ahora seguimos con estas dos bueno y ya sabéis cómo es el punto, el punto filigrana, yo para mí que es uno de los más fáciles que hay porque además queda precioso tanto de medio punto como de punto de lienzo queda muy bonito aquí y este ahora hacemos, ahora nos vamos para la parte izquierda y cogemos estos dos de aquí, este a ver, este vamos aquí y aquí este con este, cruz vuelta cruz y lo ponemos aquí, dos vueltas y ahora el siguiente es coge con este, cruz vuelta cruz y nuestro alfiler y dos vueltas y dos vueltas y ahora con el siguiente cruz vuelta cruz veis que es muy muy fácil y seguimos y seguimos bueno pues ahora yo voy a continuar para terminarlo ya este troncito y ya cuando lo termine pues nos volvemos a ver otra vez porque ya habéis visto lo sencillo que es pues ya tengo terminado el punto de filigranas, mirad que bonito queda bueno pues entonces ya eso es todo y ya pues el próximo vídeo iremos viendo más cositas adiós buenas tardes bien 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 Gracias.